bien buenos días jóvenes hoy en la clase de programación y base de datos vamos a analizar lo que es los controles listbox que ya hemos visto y el combo box como box son listas desplegables que tienen el mismo comportamiento en el momento de utilizar o programar un listbox entonces vamos a lo que es ya el programa o el formulario para poder realizar nuestra actividad entonces entramos al visual basic y ya tengo aquí diseñado un formulario este formulario tiene lo que es etiquetas las etiquetas que fueron insertadas con la etiqueta o label nombre de cliente y una caja de texto text click ya le estoy poniendo el nombre siguiendo el puntero otra etiqueta que dice artículo para llevar artículo a llevar y una caja de texto aquí este arte aquí a la derecha vemos un rectángulo ese es nuestro cuadro de lista aquí se van a ir agregando los artículos que el cliente va a llevar tenemos botón de agregar artículo y un botón de eliminar artículo en caso de que queramos eliminar el que ya está en la lista el total nosotros vamos a poner cuál es el total que se hace un aproximado que ya sabemos que se ha calculado de todos los artículos que lleva y aquí tenemos el mes a pagar este es un combo box estoy seleccionando tiene nombre cbx mes los combo box vamos a ponerle con cbx y acuérdense que los xbox lst no y entonces aquí vamos a programarlo para que escojan los meses a pagar este caso puede ser de 0 3 6 9 meses hasta 24 por ejemplo y acá un botón de proceso para calcular la cuota que al clic aparezca la cuota mensual de acuerdo a los meses a pagar y otro botón para salir entonces ya tenemos aquí el diseño en nuestro formulario ahora vamos a hacer que funcione pero tenemos que ir programando vamos a programando vamos a programar el botón de agregar artículo entonces acordamos que aquí el nombre es txt arcti que tiene que ir a lst arcti vamos a agregar artículo voy a borrar todos los que no necesitamos por el momento voy a borrar todos los que no necesitamos por el momento agregar artículo bien aquí te ponemos entonces lst arcti que es el nombre que tiene punto aditem donde que agregamos lo que esta en txt arcti punto text al dar clic en ese botón se va agregando los elementos a la lista eliminar artículo vamos a poner aquí solo si el list index lst lst arcti punto list index sea diferente sea diferente en el fondo aquí estoy invirtiendo acuérdense que es para saber que esté seleccionado un elemento ponemos ponemos lst arcti punto remove item igual lst arcti punto list index list list entonces aquí estamos eliminando solo lo que está seleccionado bien vamos a ir probando nuestro formulario el nombre cualquiera de un cliente y aquí el artículo a llevar ponemos por ejemplo te ves mal agregar artículo otro por ejemplo lleva adicionar una barra de sonido y aquí agregar artículo por ejemplo que lleva vamos a suponer que lleva un DVD Blu-ray y luego se le dice arrepintiendo lleva el DVD entonces está aprobado la codificación de los dos botones te ves mal y barra de sonido o sea aquí ingresamos por ejemplo un valor de aproximado por ejemplo que tiene que pagar 750 y aquí tiene que salir los meses a pagar ya vamos a hacer entonces las codificaciones que nos faltan cerramos vamos vamos a aquí mes a pagar va a salir automáticamente vamos a dar doble clic en el formulario y cambiamos el evento el evento cambiamos por activa activa si pues aquí vamos a hacer cuando se activa vamos a hacer un una codificación por ejemplo x va a ser igual desde 0 desde 1 sería 0 hasta 24 hasta 24 ya form entonces que vamos a hacer vamos a ir agregando el st era un número de meses mes punto a ver perdón es el combo box cbx mes punto additem que ponemos x por night night 0 ahí está vamos a probar ya tiene que estar aquí del 1 a 24 cogemos el mes del 1 al 24 y tenemos que dar clic en calcular para que salga el resultado de la cuota mensual vamos a hacer el cálculo txttot y cbx calcular cuota entonces txtquota u punto txt igual al valor txt txt punto txt ya dividido para el cbx punto cbx mes cbx valve listo vamos a probar a ver cómo funciona hasta ahí hasta mientras voy a codificar también ya el botón sale dxt txt txt hasta ahí test txt definitivo ch mes p expert txt dote よね Y va a pagar a 4 meses. Listo. 137.50. Vamos a ver si funciona. A 2 meses. 177. Correcto. Exacto. Entonces vemos que funciona. Nuestro programa. Bien, entonces como ven. Hemos utilizado un list box. Que va almacenando todos los artículos. Y aquí en mes a pagar. Hemos utilizado un combo box. Que fue codificado. O que fue agregado. Por medio de este ciclo for. El ciclo for indica que va desde el 1 hasta el 24. Y va agregando los elementos al cuadro combinado. Bien, miren. Están aquí los códigos. Para que ustedes los puedan insertar. O los puedan poner en su hoja de portafolio. Y su diseño. Y su diseño. Y el diseño del formulario. Eso es todo por hoy. El uso del list box y combo box. Y el uso. Y su diseño.